¡Vamos! ¡Anda y a menos no llenos! ¡Vamos a ver los ganados! ¡Y si no me puedes dejar! ¡Que duda a mi ley de ti me saca! ¡Que duda a mi ley de ti me saca! ¡Porque si no le debes dejar! ¡Nos desculpe es que la paz! ¡Anda y a menos no llenos! ¡Que duda a mi ley de ti me saca! Y en la misma cama, y por que abres un pie, y por que abres un pie Y no me lluvia, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama, y en la misma cama Y en la misma cama, 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 y en la misma cama Viviste en tu hogar, que aquí es, donde sí sirve a nada, a la calle puedo volver. A ver si es cierto, no hay nada. Tengo una buena entrada, que soy el turismo así, que en el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu pie, a la vida en tu hogar, y a la vida en tu hogar. ¡Vamos, papá! Muy sencillo. ¡Tú me quiero ver que esté! ¡Torita sudada! ¡Buenas suerte, papá! ¡Vamos, papá! ¡Torita sudada!